Ay, que vengan los homeros que me estoy quemando de amor Estaba yo tranquilamente, caminando por ahí Y sentí que de repente algo entre la gente me quemaba a mí Me di vuelta y vi tus ojos y sentí la quemazón Que subí al vivo rojo poniendo candela en mi corazón Y sin ton y son me puse a gritar para llamar la atención Que me está mirando, ese es un incendio Que me está quemando, que me estoy muriendo Que me está mirando, ese es un incendio Que me está quemando, que me estoy muriendo Ay, fuego, fuego, cuidado, fuego Mulato no me mires más, mira que me consumo Ay, fuego, fuego, cuidado, fuego Tus ojos son candeladas a carbon y humo Y llegaron los bomberos con la huella que se agonizó Y uno dijo compañeros donde está el incendio que lo provocó Yo le señalé tus ojos y después mi corazón Y erroscando la maquera sin pensar siquiera me dio un reloj Luego te miró y en un santiamén Él gritaba también Que me está mirando, que me está mirando Que me está mirando, que me está mirando Eso es un incendio Que me está quemando, que me estoy muriendo Que me está mirando, que me está mirando Eso es un incendio Que me está quemando, que me estoy muriendo Puro sabor Agel Gózalo Y otra vez Confié Con mi compadre Mario Polo Ay, ay, ay Muévelo, muévelo Ay, pero que sabor Rigo, 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 rigo Ay, ay, ay Moviendo la cadera, moviendo la cadera Que me está mirando Ese es un incendio Que me está quemando Que me estoy muriendo Que me está mirando Ese es un incendio Que me está quemando Ay, que me estoy muriendo La cumbia llegó para quedarse No me puedo acostar En la cama ni acostarme En pijama porque mismo Me llama y me grita, nego Quítate la pijama Quítate la pijama Quítate la pijama Que vamos a bailar con gana Y vamos a bailar con Juana Y vamos a bailar con Chana Y vamos a basar en la cama El suku, su suku El ziki, sí, ziki El suku, su suku El ziki, sí, ziki Que vamos a bailar con gana Y vamos a bailar con panas Y vamos a bailar con chanas Y vamos a bailar en la cama No me puedo acostar en la cama y acostarme en pijama Porque mismo me llama y me grita negro Quitate la pijama Quitate la pijama Quitate la pijama Que vamos a bailar con ganar Y vamos a bailar con guana Que vamos a bailar con chanas Y vamos a gozar en la cama El suku, su suku El ziki, si ziki El suku, su suku El ziki, si ziki Que vamos a bailar con ganar Y vamos a bailar con Juana Que vamos a bailar con Chana Y vamos a bailar en la cama Que vamos a bailar con Juana Que vamos a bailar con Chana Y vamos a bailar con Juana El sucusu zucu El ziqui, sí, ziqui El zucu, susucu El ziqui, sí, ziqui Que vamos a bailar con Guanato Y vamos a bailar con Guanato Que vamos a bailar con Chanato Y vamos a bazar en la cama El algodón, Mari El algodón La cumbia llegó para quedarse Yo quiero bailar este nuevo ritmo que se ha hecho popular Sangui, sangui, sanguisá Lo bailan en todo el mundo Sangui, sangui, sanguisá Y también en carnaval Sangui, sanguisá Ya lo bailan en las ferias Sangui, sanguisá En los centros se va a escuchar Y los chavos los perrean En las fiestas bailan ya En la radio ya se escucha Con todos los locutores En su canción favorita Y arriba los tiburones Y los harochos ¡Agui! ¡Echale, compadre! ¡Mueve la cadera, mueve la cadera, mueve la cadera, la cadera, la cadera, la cadera! ¡Mira que chica, mira que chica! ¡Ya la vi, ya la vi! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Y mira cómo lo mueve! ¡Hola, pule! Yo quiero bailar este nuevo ritmo que se ha hecho popular Sangüe, sangüe, sanguisa Sangüe, sanguisa Baila todo Veracruz Sangüe, sangüe, sanguisa También por el extranjero Sangüe, sanguisa Esas chicas que están cuero Sangüe, sanguisa Cómo mueven su trasero Sangüe, sanguisa Los DJ cómo la ponen Sangüe, sangüisa Jiro Show con похожichillas Sangui, 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 sangui Y todos los bailadores Sangui, 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 sangui En televisión los conductores Sangui, 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 sang Mario Solo se las toca Sangui, 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 sangui Y arriba los tiburones Sangui, 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 sangui Y los Jaro Show Sangui, 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 sangui ¿Aquí viene lo bueno? Ahí está Mírame compadre Se desbarata, y la chica que lo acompaña Mueve la cadera, mueve la cadera, la cadera, la cadera, la cadera, la cadera Abajo, 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 abajo Música Música